Tenemos una orden de aprehensión en su contra, le voy a hacer entrega de su copia y ahorita nos va a tener que acompañar. ¿Pero por qué una orden de aprehensión si nunca me han citado a declarar como presunta? Nosotros nada más cumplimos con el mandamiento policial que nos manda. Luego entrega su documento, aquí viene su nombre, entonces nos va a acompañar, aquí el compañero lo va a colocar los... Ay, no me va a esposar, ¿verdad? No estoy armada, ¿me va a esposar? Es por seguridad, señora. ¿Seguridad de qué? ¿Pero si no estoy armada? Bueno, está bien, vámonos así nada más. Permítame, déjeme leer, porque es la orden de aprehensión. Girada por el juez de control de la tercera región judicial del sistema de justicia penal acusatorio y oral del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, licenciada Rosalía Gómez Guerra, en la cual cuenta con los datos Susana Prieto, alias Ninguno, ofendidos, la sociedad adjunta especial número 6 de la local de conciliación y arbitraje en Matamoros, Tamaulipas. Licenciado, delitos... Sí, claro, yo la acompaño. ¿Le puedo dejar a mi esposo una copia? Nada más traemos una, ahorita se le vamos a proporcionar, vamos a ir a las oficinas... ¿Nos puede seguir? Sí, claro. Ok, va. Gracias. No se preocupe, gracias. Y me va a llamar a las instalaciones de la... De la Fiscalía. De la Fiscalía. De la Fiscalía. Gracias. Y nada más, si nos permite, pues, cortar la transmisión, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, nada más por... Bueno, no tengo priada de mi libertad.